Se llama robin, son chiquititos como los... Es una variedad de pájaros que se llama robin. Y en Estados Unidos es donde están. Los colores en acrílico que vamos a usar son el sombra natural, el siena natural, el ocre, el siena tostado, el naranja, el amarillo, el verde y el negro. Con el sombra natural y blanco vamos a preparar toda la parte del pechito. Tomo el naranja con un poco de siena tostado para pintar la parte que nosotros vemos que es naranjosa. Tomo bastante. A veces a lo mejor me va a servir un chiquitín de amarillo, pero no mucho. Esta es la mezcla, es el color que tengo que pintar en la parte del pecho. Bueno, vamos a pintar de qué manera? Tipo cerruchito. ¿Por qué cerruchito? Porque ya me deja preparada la base para lo que voy a pintar después. Música Música Ahora vamos a hacer la parte del pecho, toda la parte del ala, ¿de qué forma? No es que hayan dos colores, bueno en realidad sí, es más claro y más oscuro, pero la mezcla es la misma. Entonces es un sombra natural con blanco. Nosotros vamos a tener en esta mezcla dos tonalidades, una más clara y una más oscura. ¿Por qué hacemos eso? Porque en la parte del pecho ellos tienen ese color clarito. También tenemos que recordar que el acrílico cuando se seca se oscurece, no pintemos muy oscuro. Tomamos la parte, la mezcla oscura, acá tenemos el ala, vamos a pintar también como un serruchito el pincel a 45 grados de la superficie. Seguimos. Ahora, cuando vamos a la parte que es más clarita, con la pintura húmeda, tomamos la mezcla clarita y fumamos. Voy, vuelvo, voy, vuelvo, limpio el pincel y vamos preparando todo para después trabajar con las plumitas. Vamos a trabajar con las plumitas. Cuando uno trabaja con un liner, cuando uno trabaja con un liner, necesita la pintura punto tinta. ¿Cómo es la pintura punto tinta? Tomo el color de sombra, porque voy a empezar debajo del pico, tomo el sombra tostado o siena tostado, le agrego la mezcla que teníamos que habíamos hecho para hacer la base, descargo, porque voy a trabajar con la punta del pincel y empiezo a hacer las plumitas. Quizá no se note acá, pero lo voy a mostrar acá. Cargo el pincel, lo giro sobre sí, descargo, apoyo muy suavemente y empiezo a hacer las plumitas. Esto es lo que debemos hacer en el pájaro. Entonces, con el siena tostado voy a empezar a darle sombra debajo del pico y tengo que seguir la forma como redondeada en esta zona. Las plumas lo que hacen es darle la forma y el volumen al pajarito. Entonces, a medida que bajo, voy colocando más amarillo. Le vamos a poner a la mezcla base. Vamos a llamarla base. Y entonces sigo hacia abajo con plumitas. Las integro. Así deben seguir dos capas de plumas en la parte naranjosa. Ahora, con blanco, vamos a hacer el pecho y el costadito. Después, rapidito, vamos a hacer los ojos. El ojo. Bueno, de la misma forma, vamos a hacer acá las plumitas. Cortitas, chiquitas, porque las plumas se hacen de acuerdo, el tamaño va de acuerdo al tamaño también, bueno, del pajarito. No hacerlas en hilera y siempre sacarlas hacia afuera. Eso lo hace más natural. Es un toque de color oscuro donde está toda la zona de la alita. Especialmente acá, en la unión, para darle sombra y seguir haciendo plumitas. Bueno, hacemos una mezcla de negro con blanco. Pintamos el fondo. Con negro puro, pintamos otro círculo más chiquito, dejando un milímetro. Y por último, es muy fácil hacer el ojo. Por último, le damos el brillo principal y unos puntitos chiquititos en la zona gris en el costadito. Nada más. Así de fácil. Bueno, para la base de las flores utilizamos el sombra natural con blanco. Luego, vamos a hacer como dándole la luz con blanco. Y siempre, si ustedes lo miran, va a quedar como un reflejo oscuro abajo. Con el mismo sombra me doy las luces también, las sombras. Jugamos solamente con esos colores, pero hacerla, resaltarla. Hagamos este pétalo. Les quiero mostrar el centro, como es. Limpio el pincel, tomo el amarillo. Coloco pleno y tiro como rayitos hacia arriba, enjuagando bien, limpiando bien el pincel. Tomo un poquito del naranja, limpio el amarillo. Este es el centro. Ahora, como ya vieron el centro, voy a completar los pétalos. Este que está doblado, que va más blanco ahí y más oscuro acá, para darle la forma. Y el otro, bien. Lo que se tienen que fijar, lo más clarito, o sea, la luz más fuerte, debe ser en donde nace el pétalo. Porque eso es como que lo saca bien afuera. Me encantó el bastidor, realmente es espectacular. Y hay una mariposita ahí dando vueltas, un fondo precioso, medio entreverdes. Así que bueno, hay muchas clases de Mabel Blanco en YouTube, que todas las siguen, te escriben, ¿no? Sí. Con la magnolia te fue espectacular. Muy bien. Fue increíble. Son flores hermosísimas. Para la próxima también tenemos flores nuevamente. Sí, tenemos flores. Bueno, muy bien, gracias Mabel. Gracias a vos. Un placer, como siempre, que nos acompañe Mabel Blanco. Gracias. 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 Gracias.